Entrevista 90 segundos con Lili Estefan y Raúl de Molina Cuando no estoy presentando El Gordo y la Flaca estoy... Comiendo Comprando zapatos ¿De qué color es la felicidad? Ay, azul Yo creo que la felicidad es de cualquier color que te guste a ti Lo que me hace reír es... Cualquier cosa La primera vez que me puse frente a una cámara pensé... Que no lo iba a poder hacer La última vez que me emocioné fue... Cuando llegué al circo hoy y mi traje era del color de la carpa, rosado Decir la verdad, siempre, nunca o a veces Yo siempre digo la verdad, por eso me meto en problemas Siempre para no perder credibilidad Lo que más me asusta es... Oh, my God Hay muchísimas cosas que me asustan A veces ver a mi esposa cuando se levanta por la mañana Ay, no, Raúl Estoy jugando, estoy jugando No, pensar en que si me muero estoy sola Mi persona favorita en el mundo es... Oh, my God Yo ¿Pelibur? No Primero mi esposa, después mi hija y después Lilia Estefan Viste, soy embajador Ya mintió Una cosa que te llevarías a una isla desierta Ay, mi cepillo diente Así terminamos la entrevista de 90 segundos con Lilia Estefan He estado en varias islas desiertas pero siempre estoy con mi esposa Me gustaría estar, bueno, no sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!